Yeah, 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 venga, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Frank del Salseo de Frank, chicos Bienvenidos a otro nuevo video El video que les tengo al día de hoy es una noticia que está generando mucho furor en las redes sociales Porque mucha gente está comentando al respecto de este tema De veras que todos los días en este planeta te encuentras con cada gente que se está volviendo cada vez más loca O gente que hace muchas cosas por querer llamar la atención En esta ocasión vamos a hablar de una chica que está sonando mucho en las redes sociales Te presento a Grace Neutral Así como lo escuchas, ella se apellida así, bueno, se cambió el apellido a Grace Neutral ¿Y saben qué es lo más chistoso, lo más perturbador de todo esto? Es que esta chica tiene muy metida en su cabecita que ella no pertenece a este planeta Que ella pertenece a las estrellas Dice y asegura que ella es una alienígena encerrada en el cuerpo de ese ser humano Que ustedes ven ahí Como ven, toda su fisionomía de la chica pues está totalmente cambiada Su cuerpo está lleno de tatuajes Los ojos para los que no saben Los ojos no es que los tenga así Sino que ella se mandó a poner tinta dentro de los ojos para que sus ojos se vean así Incluso sé que los ojos se pueden tatuar Y yo sé que hay una persona que puede dar su opinión muy certera respecto a este tema Y se trata del señor Joaquín de Lima Porque él está prácticamente así También él ha cambiado toda su fisionomía de su cuerpo Muy parecido a esta chica Solo que esta chica tiene otra idea muy distinta Porque ella dice que no es de este planeta Un caso muy extraño porque la chica hasta el día de hoy Sigue pensando así y sigue cambiando su cuerpo Incluso lo que ha llamado mucho la atención de este tema Es las marcas que tiene en su rostro Incluso ella se ha vuelto Incluso ellas las orejas se las ha puesto así como tipo elfos Muy extraña la cosa Lo de las orejas no llama la atención Lo de los ojos tampoco ha sorprendido a la gente Lo que le ha sorprendido a la gente Es las simbologías que tiene en todo su cuerpo Tanto en manos como sobre todo las mejillas Que tiene como lunas No son tatuadas como que le hayan salido las marcas La verdad no sé cómo se haya hecho eso Si alguna persona tiene conocimiento respecto a este tipo de modificaciones Estaría excelente que aquí abajo en los comentarios Dejes tu opinión respecto a este tema Chicos esta es la noticia que les traigo el día de hoy Esta chica que asegura ser un alienígena en el cuerpo de un ser humano Todos los días nos encontramos con gente Que cada día está más loquita O simplemente le gusta llamar la atención Aquí abajo en los comentarios Déjame tu opinión respecto a este tema Que la verdad va a haber muchos comentarios muy chistosos Porque ya han estado surgiendo comentarios Que a mi me han dado mucha risa de este tema Sin más que decirles como siempre Se despide de todos ustedes Amigos Frank del Salseo de Frank Y nos vemos en un próximo videoblog Bye bye gente Música